Mira esa trajita tan linda, esta música, mira esa gente, que la gente está ciego, que la gente está, mira la quinta esta que está ahí, allá en los municipios, tú eres caicedo todo el tiempo. Bueno, pidiéndole disculpas otra vez a mis amigos y mis seguidores, porque estoy completamente, me embarga una gran indignación, no solamente conmigo, sino también con el amigo que se prestó para esa cosa y llevarme al desastre social que ahora estoy padeciendo ante mis amistades. Y quiero colaborar y pedirle perdón a todos aquellos que me conocen, que saben que yo soy un trabajador cultural de aquí de Pescaíto, en que la cual nunca le he fallado y menos con este infase que sucedió con el deseo al calcedo, un tipo que yo por lo menos en sus 12 años yo nunca lo había visto, simplemente le he visto por, ¿cómo se llama? Por las páginas sociales y por los periódicos. Pero personalmente yo nunca le he visto, sino hasta ayer que me encontré en un momento de estado, por lo menos, de bastante embriaguez y se aprovechó este amigo mío para cometer semejante falladez con mi persona, ¿por qué? Por el dinero para seguir tomando. Me dieron 100 mil pesos, esas cosas, y él me dijo, no, pero yo 100 mil pesos y vamos a seguir tomando, es que nada más di esto y esto y esto y esto, eso fue lo que dije, a la cual ahora me estoy por lo menos retratando de lo que le dije ayer. Ante todo pido perdón. Gracias. Miguel Brujes. Gracias. 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 Gracias.